Y mire, acusado por el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil, Hiroshi Sid fue condenado a cinco años de prisión y apagó una multa de más de 70 mil pesos. En marzo de 2021 fue vinculado a proceso luego de ser detenido en un domicilio en Ecatepec, en el Estado de México, en donde difundía de manera masiva y a nivel internacional pornografía infantil. La investigación inicial fue coordinada por la FGR y en ella colaboraron la policía de Berna, Suiza, y la Interpol México.